Prepárate, porque ahora mismo vas a descubrir cómo va a ser tu 2023. Soy de un programa especial con Alberto Lozano para saber cómo será nuestro 2023. Alberto, bienvenido. Hola, Alex. Gracias. ¿Qué tal después de hacer las Américas? Bueno, ha sido súper satisfactorio. Me lo he pasado divino. He sido muy bien acogido, me han tratado muy bien. Las personas han sido muy amables allí. La verdad es que es una sociedad muy hospitalaria. La comida está divina en todos los lugares. Ya vi fotos en Instagram. ¡Qué envidia me diste! Merecía la pena hacerse fotos en el restaurante, en Guatemala, en Honduras, en México. Ha sido fabuloso y muy buena acogida. En general, la gente muy entregada, con muchas ganas de aprender, gente con mucha ilusión por ponerse a ayudar a los demás. Hemos tenido unas certificaciones internacionales. Han sido 22 personas en Guatemala y 12 en Honduras, que ya están certificadas, ya están haciendo sus terapias y haciendo trabajo personal. Y en los grupos están compartiendo cada día experiencias nuevas. Y muy bien. Ya hemos empezado en Barcelona. Y aquí estamos. De nuevo a compartir. Hemos empezado en Barcelona el máster, que ha sido todo un éxito de convocatoria. Sí, hay unas 14 personas en el máster de liberación genética, que serán siete meses de formación. Y siguiendo adelante con todo lo que nos viene. Todo lo que nos viene. 2023, ¿eh? Vamos a hablar de eso, va. A ver, ¿2023 será mejor que 2022? O que es la pregunta que planean todas las mentes ahora que nos están viendo. Mejor. ¿Será mejor? Esta pregunta siempre... La comparación es episodiosa. Porque para unas personas ha estado bien, para otras personas ha estado mal. Es un poco relativo. Será diferente. Será diferente, pero en algunos puntos será parecido. Porque estamos viviendo una evolución. Estamos siguiendo como las leyes universales. Y el péndulo no falla. Y el ritmo no falla. Todo está en movimiento y todo va de un lugar hacia el otro. Ahora vemos llegar las extremas derechas, o la derecha pura en Europa. Y me dice la gente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos impedirlo? No podemos impedirlo. Es tan sencillo como no poner resistencia. Porque es una ley universal. Es una ley hermética. El péndulo. Claro. Ahora toca que vengan las derechas, porque la sociedad va cambiando. Y nos vamos mutando hacia ese lugar. Y lo que peor podemos hacer, lo que peor podemos hacer, que es lo que hacen muchas veces los partidos de izquierda, es suponer resistencia. O meter un poco de miedo. Que viene la derecha, vamos a... No. Hay una ley universal, y tú lo sabes muy bien, Alberto, que es lo que se resiste persiste. Exacto. Exacto. Las artes marciales se basan en utilizar la fuerza que tiene el otro, que no la puedes contrarrestar, porque si te resistes puedes caer abatido y puedes morir. Es utilizar esa fuerza para tú generar otra nueva fuerza y después vencer. Y esto es lo único que puede hacer la sociedad. O sea, pasar esta situación, que para unas personas era beneficiosa, transitarlo, fluir y llegar a otro tiempo con otros colores. No pasa nada. Lo peor, ya te digo, que es enfrentarse. Enfrentarse siempre es una lucha que genera daños en todos los sentidos y podemos perder mucha energía, mucho tiempo y mucho dinero poniéndonos a algo que, por naturaleza, tiene que ocurrir. Eso a nivel político y social, ¿no? A nivel global, el año que viene, es un año que en Occidente, yo hablo de aquí, hablo de Europa, para Europa va a ser un año penoso. Europa está muy gastada, la sociedad europea está muy agotada ya en todos los sentidos. Hemos el antiguo continente y los valores, los criterios, todo se está viviendo abajo y hay poca fuerza ya. O sea, hay muchísimas sociedades, otros países que están liderando mucho mejor que nosotros. Nos toca replegar un poco alas, darnos cuenta o reflexionar sobre dónde estamos y qué podemos hacer los europeos para renacer. Si no, yo no preveo un futuro muy halagado para Europa. Europa, no vamos bien en Europa. No, Europa está perdiendo su esencia y es en parte porque nos hemos burocratizado mucho, hemos dejado mucho los valores también como muy aguados, muy diluidos, ¿sabes? Y eso hará que, bueno, demográficamente hablando, en 25 años las nuevas generaciones eran extranjeras. En España no hay natalidad ya apenas, hay un perro por pareja, ¿no? No hay niños, hay un perrito por pareja. Porque vamos con mucho miedo, ¿no? Hay miedo. Hay... Cuando nos lleva el miedo. Bueno, las creencias que nos imponen sobre que tener un hijo es caro, que la responsabilidad... He encontrado terapias donde me dicen... Hay mujeres que me dicen, es que yo he pensado... Bueno, tengo claro que no quiero tener hijos porque es una responsabilidad enorme. Yo, ¿qué responsabilidad? Sí que la es. Pero ¿a qué venimos aquí? Venimos a jugar, ¿no? Y a jugar. Tenemos que aceptar las reglas del juego. ¿O qué queremos? Nuestros padres no pensaban que era una responsabilidad y estamos aquí viviendo y les debemos gran parte de nuestra vida a ellos, ¿no? ¿Qué cosas, no? Digo, no, no, si no queremos tener hijos es por otro motivo. ¿Habrá algún motivo biológico o habrá algo transgeneracional? Pero a nivel consciente, porque sale caro o porque hay mucha responsabilidad, no, no. Y no me encaja. Y luego lo tratamos en consulta y se ven que hay otras cosas mucho más profundas. Pero por responsabilidad. Si lo mejor que podemos darles a nuestros padres son hijos, son nietos. O sea, es el mejor regalo. Ni comprarles una casa, ni llevarlos de vacaciones. El mejor regalo. Lo que yo espero de mis hijos es que traigan vida a este mundo, que es la obligación de mis hijos. No de cuidarme a mí ni devolverme nada de lo que yo les he dado a ellos, ¿no? Yo lo quiero en forma de nueva vida, de nuevas almas. Hay una falsa creencia que es pensar que somos muchos. Y no, somos pocos realmente. Somos pocos. No somos muchos. Yo no estoy de acuerdo tampoco con la superpoblación. Esto que es de que mandamos naves espaciales. Bueno, esto las élites lo dicen, nos intentan vender esto de la superpoblación. Naves espaciales a otros sitios para colonizar. Y hay un sesenta y pico por ciento de la Tierra todavía, todavía por fertilizar. Que se puede fertilizar y dar de comer a muchísima gente. Fíjate lo que, a veces en el programa hemos hablado del primado negativo, ¿eh? De series, películas, noticias, además, que nos están hablando de que los recursos están agotando en el planeta Tierra. Pues tenemos que ir al espacio exterior a buscar otro planeta. No es cierto. No es cierto. La Tierra todavía puede nutrir a mucha gente. Todavía es lo que pasa que ya sabemos que las élites quieren mantener su estatus y para eso la única manera es controlar la sociedad y acumular esa riqueza el máximo tiempo posible, ¿no? Y ahora no lo tienen muy claro. Yo creo que están dudando. Están cambiando los planes sobre la marcha. Porque hay indicios de que se les está yendo un poco el plan este tan antiguo del Bilderberg y toda esta historia se les está yendo un poco abajo, ¿no? Yo preveo para el año que viene, he hecho unos testeos a nivel espiritual y numerológico, preveo un año muy confuso. Nos van a intentar confundir muchísimo. Las fake news el año que viene van a ser muy bestias, muy bestias. Yo creo que al final hasta van a ser como ridículas. Aquello que vas a leer cosas, vas a ver cosas. Bueno, esto ya parece una broma, ¿no? O parece un chiste. Ya no parece ni verdad, ¿no? Porque es un año en el que la información va a estar en primer nivel, ¿de acuerdo? Es un año a nivel numerológico, espiritual y de conocimiento. Entonces, se va a manipular mucho con la información, se va a traficar con las noticias a nivel muy extremo. O sea que, cuidado con la borrachera informativa. O sea, es momento de profundizar en uno mismo y seguirse o guiarse por la propia intuición, ¿no? Utilizar la intuición y el conocimiento que ya tenemos, que ya hemos adquirido estos años, porque nos tenemos que poner un paraguas y evitar el bombardeo mediático que va a haber. Luego hay una parte espiritual que también veo que va a ser grave en Europa, en Occidente, ¿vale? La Iglesia va a tener una gran crisis el año que viene, ¿vale? Ya te diría directamente que va a pasar algo con el Papa. No sé si va a cambiar de plano o va a cambiar simplemente que va a ser jubilado. Pero sí que preveo cosas interesantes sobre la Iglesia. La crisis existencial que está viviendo y la crisis de confianza va a hacer que haya un gran movimiento el año que viene. Yo creo que estaremos sin Papa o nos quedaremos sin Papa. Yo sé que hay mucha gente que dice que le da igual el tema religioso, ¿no? Yo creo que tampoco es cierto esto. Todos estamos instruidos, aunque sea inconscientemente, en una religión u otra. Y nosotros decimos cuando nos van mal las cosas, Dios mío, ¿no? Dios mío. O hasta mañana, si Dios quiere, se nos escapa de vez en cuando. Eso está ahí. Y la Iglesia el año que viene va a tener una gran debacle. Yo creo que va a haber una gran crisis religiosa en Europa, en Occidente. Y veo que habrá movimientos con el Papa. Algo me llega en este sentido. Entonces va a ser un año en el que la información, la religión, la sabiduría, el conocimiento va a estar en juego. Entonces, replegarnos bien, ¿vale? Trabajar con lo que ya tenemos. Porque ya el otro año será más material. El 2024 ya rige más el materialismo, ya la recogida de beneficios, ¿no? El año que viene es transitar con la inteligencia que tenemos, conservarla y que no nos coman el coco, porque va a ser un punto de inflexión entre el lavado del cerebro generalizado o la conservación de nuestros valores y nuestros criterios personales. Que va a ser importante. Para eso, obviamente, hay que conocerse muy bien. ¿Cómo se desarrolla la intuición? Conociéndose muy bien. Y para ello ya sabéis que Alberto tiene una herramienta que está ayudando a muchísima gente en el mundo, porque además hay que decir que son centenares y centenares de personas las que encargan su carta genético kármica todos los años a Alberto Lozano. Para aquel que no lo sepa, Alberto, ¿qué es una carta genético kármica? La carta es un perfil que realizo con la fecha de nacimiento de la persona, el día, el mes y el año, para devolver una serie de rasgos que envuelven a la persona, tanto en la parte esencial, es decir, nuestro ser, como nuestra personalidad. Y cosas tan interesantes también como información kármica, que traemos de otras vidas, que hemos venido a hacer en esta vida, si tenemos karma todavía, que nos llegue de vidas pasadas, eso también lo veo en la carta. Y, bueno, vienen, podría decir, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de carta. Sí, aquí tengo una carta que… De hecho, Víctor, pínchame la webcam para que así pueda ver la gente que nos está siguiendo aquí dentro. Bueno, tengo una carta aquí modelo. Víctor, me quedo enfoque, a ver si se va a ver otra cosa. La logitech. Mira, ahí está. Bueno, he quitado el nombre, he quitado los apellidos. La carta genético-kármica trae el camino de vida, que es una descripción bastante potente, con ilustraciones, ¿de acuerdo? Incluso añado el arcano del talot que le corresponde a cada número, con una descripción de sus rasgos más importantes, el número de destino, es decir, lo que viene la persona a hacer, la misión, el número de personalidad. El de esencia también, por lo que veo. El número de esencia, exacto. La verdad es que salen muchas hojas. El número de retro-entrevidas, es decir, lo que queda pendiente de una vida anterior y esta, lo que tengo que afrontar yo en esta encarnación. El número del año personal. Sí, esto será ya para el 2023. Incluyo el año personal y el año emocional, ¿vale? Es decir… Año emocional. El año emocional. Son dos cosas distintas. Una cosa es cómo se me presenta el año a mí a nivel externo, cómo está mi contexto, cómo es la energía del mundo de cara a mí y cómo es mi energía interna de cara al mundo. Son dos cosas diferentes y yo explico las dos vertientes. Hoy en la charla hablaré de cómo se presenta el mundo ante nosotros, qué energía hay disponible en la humanidad, qué nosotros podemos aprovechar para nuevas oportunidades este año. Luego tenemos el ejercicio para potenciar el número de vibración. A esta chica le salía un 9 y aquí le mando un ritual para que pueda hacer un ejercicio para elevar su vibración. En el caso de ella, como tenía el arcano del ermitaño, para potenciar el… Exacto, exacto. Y luego, de hace un tiempo a esta parte, envío también numerología sagrada, o sea, geometría sagrada con los números, para que hagan los rituales que le corresponden a cada número y si las personas quieren hacer sanación con los números. Para eso hicimos un programa hace poco que explicábamos cada número, cómo podemos llevarlo encima y nos sirve para un propósito diferente. Está muy completo. Este año ya, bueno, ahora ya estoy haciendo las cartas de 2023. Las pueden encontrar en mi página web y está a 29 euros, todo el perfil. ¿29 euros todo? En toda la carta, sí. El estudio, la interpretación, el ritual, el trabajo… Es un regalo nuevo de precio porque a la gente le encanta y yo he encantado también de poder ayudar a los demás. Es un regalo. A mí me hizo el del año pasado, espero que también me hagas el de este año. El de este año. Ya te lo voy a encargar rápido porque sé que, claro, también hay un límite. No puedes hacer 50.000 cartas genético-cármicas. Suelo tardar entre una y dos semanas porque hay bastantes peticiones. Ya porque ya estamos en octubre, entonces ya será diciembre. Hay que empezar a trabajar ya el año que viene, que muchos esperamos la noche de fin de año para hacer los buenos propósitos. Hay que empezar a trabajarlo ya. O sea, porque de hecho, mucha gente cree erróneamente que el año empieza el 1 de enero. El año empieza septiembre realmente. O sea, el año siguiente empieza septiembre. Es cuando empieza el nuevo curso, cuando empieza todo. Todo, todo. De hecho, dice que tenemos que empezar semanas antes o meses antes para generar el año que viene lo que nosotros deseamos. Si esperamos, si hacemos las acciones o hacemos la petición en enero, no nos llegará hasta mediado de año. Entonces, tiraremos a la basura mitad de año, o sea, seis meses. O sea, hay que empezar ya a ritualizar y a hacer peticiones para que en enero se empiece a materializar lo que nosotros deseamos. Es decir, que cuanto antes tenga en el estudio la carta genético-kármica, mejor para empezar a trabajar. Exacto. Aquí pregunta Gus, pregunta, ¿tiene WhatsApp, Alberto? Sí, bueno, lo que ves ahí en pantalla, Víctor, colocamos el teléfono de Alberto en pantalla. Es el WhatsApp de Alberto. El 666, no, pone al Alberto mejor en pantalla. 666-60-4151, 666-60-4151, con el prefijo 34 delante. Si le llamáis o escribís desde fuera de España. Igualmente, si entráis en liberaciongenetica.es, ahí tenéis la opción ya de poder encargar esta carta genético-kármica, que obviamente se envía a cualquier parte del mundo. Bueno, la envío por correo electrónico, es un PDF, para que la puedan imprimir todas las veces que quieran. Porque al principio las mandaba impresas, pero el problema es que se me ha mojado, se me ha roto, no sé qué. Bueno, la envío por correo electrónico y todo el mundo puede reproducirla y tenerla las veces que quiera. 2023, ¿cuál es la vibración numérica 2023? 2023. Ya he explicado cómo va a ser para todo el mundo, ¿vale? Es un año esencialmente espiritual y de conocimiento, de información. Es muy sutil, es muy etérico. El año que viene es poco material. Muy termitaño. Sería más el 7. Es un número 7, que estaría más relacionado con el carro. El carro. Que es la exploración hacia los mundos cósmicos, hacia afuera. Hacia afuera, ¿vale? El conocimiento superior, la sabiduría cósmica. Entonces, hay que trascender la sabiduría, el conocimiento terrestre, que es inútil. Ese conocimiento que tenemos a nivel de los medios de comunicación o de las escuelas, que es realmente limitante, hay que trascenderse para ir a buscar un conocimiento superior. Quien el año que viene tenga que buscar información nueva, tiene que ir a lo sutil, a lo más alto. Es decir, entrar a aprender astrología sería un año ideal para la astrología, ¿de acuerdo? Porque el carro tiene encima como una lona, que es el espacio, el espacio estelar. Es un buen año para hacer astrología, para hacer numerología, para hacer trabajos relacionados con guías espirituales de lo más elevado. No enseñanzas de contabilidad y lengua y estas cosas materiales. Para acceder a otros planos. Claro, si no, mejor no hacerlo. Esto sí que lo recomiendo. Si no, va a ser una intoxicación que no va a tener utilidad, ¿de acuerdo? A las personas que lo tengan que hacer, que lo hagan, evidentemente, pero por gusto. ¿Qué puedo estudiar el año que viene? Ahí tenemos todas esas herramientas de astrología, de tarot. Lo que se considera esotérico va a ser el año que viene las actividades maestras. O sea, lo más recomendado es hacer ciencias holísticas. Ya lo digo, lo recomiendo siempre, pero el año que viene especialmente. Ya veremos que eso nos dará cierto éxito el 2024, para las personas que el año que viene se formen en desarrollo personal y espiritual. Eso a nivel genérico. Ahora, a nivel personal, para las personas que nos están escuchando, ya pueden trazar su numerología, que directamente sumen toda su fecha de nacimiento. Y yo voy a explicar cómo se les presenta el año 2023 a cada uno. Pues sumamos esta fecha de nacimiento. Día, mes y año, todo seguido, y lo reduzcan todo a un número. Si sale 53, lo reducen a 8. Si sale 44, a 8. Si sale 71, a 8. Todo que se reduzca a un número. Que le sale 25, un 7. A un número. Y voy a explicar cómo se presenta la energía externa, cómo está el mundo el año que viene para cada número. Para el que tiene un número de camino 1, el que le sale en la numerología 1, el año que viene va a ser un año de recogida, de cosecha. Si han trabajado bien durante todo este tiempo, van a tener beneficios importantes en su vida. A nivel material, es una recogida como de éxito para las personas que hayan hecho un trabajo concienzudo. Para los que no, cuidado, van a tener que trabajar el doble. Aquí hay una polaridad. Cuidadín. El que se lo haya montado bien, que haya currado bien, recogerá el año que viene buenos beneficios, un buen provecho. El que haya tenido algunos fallos, se haya entretenido por el camino, va a tener que trabajar el doble. Porque es un año, precisamente, que está relacionado con el trabajo arduo y con el éxito. Para las personas que hayan obtenido un número 2, los que tengáis 2, sí que será un año ermitaño. Para las personas 2 era un año de introspección, de retirarse, de aislarse del resto y recoger un poco todo lo que han aprendido, lo que han vivido y reflexionar sobre qué quieren para el año 2024. Es un año de descanso, es un año que muchas personas se pueden sentir agotadas, incluso, de la carrera de obstáculos. Y es momento de relajación y reflexionar, ¿vale? Hacer un inventario de lo que han estado sembrando, para ya el otro año empezar un ciclo nuevo. Y vamos ahora, bueno, con mi número. Ahora el del Álex. El 3. El 3, fíjate tú, que no te dejo descansar, Álex. El año que viene, el año que viene es un año de iniciar algo nuevo. Bueno. Lo siento, lo siento. Es un año que te toca un inicio de algo, ¿ok? Inicio de algo. Tú sabrás si hay que renovar cosas en lo que ya tienes, si se te presenta una oportunidad de hacer algo nuevo, más de lo que tú haces, ¿vale? Yo creo que va por ahí. Yo creo que te vendrá algún tipo de petición para hacer algo más, ¿vale? Que tiene que ver con esto, pero será diferente, en cierto sentido. ¿De acuerdo? De iniciar, cambiar algo también de la esencia, ¿vale? Es un nuevo ciclo, sumando lo que ya tienes, pero aportando algo diferente. El año que viene, así como este año te decía, este año es de estar tranquilo y recoger, ¿vale? Sí, lo recuerdo. Recoger y el año que viene ya te toca hacer algo más y emprender algo que pueda aportar cosas interesantes en el proyecto que ya tienes. Pues fíjate que intuyo que es así, lo intuyo, ¿eh? Intuyo que está por llegar algo nuevo. Ya lo veremos, ya lo veremos. Y te lo explicaré. ¿Tú cumplías en marzo? ¿Era en marzo? En febrero. En febrero. Es verdad que estaba yo aquí con el pastel. 21 del 2. Hasta el chocolate de whisky. Te trajeron el pastel. Febrero. 21 del 2. 21 del 2. 3, 4, 5. Vale. Ok. A nivel comunicativo, genial. A nivel que viene se te potencia la capacidad comunicativa, la capacidad de expansión a nivel expresión, ¿vale? Que te puede ayudar a que… Pues entonces sí que viene por lugares diferentes. El inicio de algo viene por zonas o espacios donde no habías entrado antes que vas a entrar el año que viene. Ok. Va por ahí. Es un territorio nuevo. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Y ahora vamos al 4. El 4. El 4, que es un número que tiene que ver con el trabajo, va a ser un año como muy romántico, muy relacionado con la pareja, con el amor, la sensibilidad. Es un año femenino para el número 4, ¿vale? Un año de sensibilidad. Es posible que las parejas, que las personas que no tengan pareja puedan encontrar pareja el año que viene, pueden encontrar compañía, ¿vale? Es un año muy… Se le presenta la energía disponible muy buena para que encuentren pareja o compañía, ¿eh? O alguien a su lado. Dejar de sentirse solos. Estas personas que son 7, ¿de acuerdo? Personas que son 4, como he dicho. Vale. Para el 5 va a ser un año expansivo. Va a ser un año en el que se van a dar a conocer a personas nuevas, van a conocer gente diferente. A nivel social se van a abrir mucho. O sea, las personas que tienen algo creativo ahí todavía por demostrar lo pueden poner en marcha porque el universo les va a permitir desarrollar la creatividad. Pintores, músicos, cantantes, el año que viene, personas, siempre que sean 5. El 5 se le presenta un año en el que su actividad artística se va a expandir, ¿vale? Qué bueno. El 6. El 6 ya tendríamos el número del trabajo, ¿vale? El 6, para un número 6, el año que viene se le abren oportunidades de encontrar trabajo, de montar alguna empresa, ¿vale? Incluso de cambiarse de domicilio, de montar una casa. Es un año donde se materializan los planes en relación al trabajo y al hogar, ¿vale? Para las personas que quieren vender una casa o quieren comprar una casa o quieren cambiar de domicilio, es un año que se le presenta bastante propicio para eso. Al 7. Vamos al 7. El 7, que sería el 7 y 7, 14, sería un número 5, ¿vale? Para el número 7, que es una persona muy estudiosa, se le presentan viajes, se le presentan cambios importantes en su vida, ¿vale? Es un cambio que… es un año que les obliga a salir de la rutina, les obliga a salir de la monotonía, ¿de acuerdo? Y les va a empujar a moverse a lugares nuevos. Pues yo diría que para muchas personas se les van a presentar viajes durante el año 2023. A muchos… íbamos por el número 7. Por el número 7, sí. Se le van a presentar viajes, ¿eh? Recordad que el número que está dando Alberto lo obtenéis vosotros sumando todas las cifras de vuestra fecha de nacimiento, reduciéndolo todo a una sola cifra. Sí, tiene que bajarlo todo. Si llega 11, pues es 2, porque quizá 11 y el número maestro no lo reduzco, no. Uno más uno es 2. Siempre tiene que dar un número por debajo de 9, o debajo de 10. Siete, vamos al 8, entonces. El 7, ya he dicho que si le pueden presentar viajes, es una manera de cambiar y romper la monotonía el año que viene, con viajes, con desplazamientos, con cosas diferentes. Es un año de cambio, o sea, que no tengan miedo, que pasará, pero que van a notar como la alfombra se les mueve continuamente el año que viene, ¿sí? El año 2023, para las personas 8, que estoy yo aquí metido… Tú eres 8, el infinito. El infinito, sí, señor. O sea, ayer vi una serie en Netflix sobre el infinito que dejó atónito, ya te la recomendaré. Bueno, ya me lo dirás. Se llama Conociendo el infinito, creo. Conociendo el infinito. Es bestial. ¿Es una serie documental o ves? Es una película documental, hablando a unos cuantos científicos americanos, matemáticos y físicos. Me quedé flipando, súper bonito. Muy bonito. El 8. El 8 se le presenta un año familiar, de reencuentro con la familia, de reunión familiar. Y para las personas que son más emprendedoras, quizá montar empresas, montar grupos, sociedades, clanes. Es un año ideal para reunir gente que sintonice con uno mismo para formar parte de un grupo unitario que pueda movilizar a la sociedad. Yo intuyo que a mí me va a tocar, y ya te lo digo, me va a venir un año ideal para montar mi propia escuela. Eso es una… O sea, un año de liderazgo para ti, líder de tu escuela. Sí, yo creo que, por lo que noto yo en la energía que me está aproximando, es como aglutinar a todas las personas que han estudiado conmigo, gente que me conoce, para montar mi escuela con mi propio grupo de amigos, ¿no? Es lo que yo ya empiezo a intuir también. Pues ya sería hora, ya sería hora, Alberto. Aprovecharemos esta energía. ¿Y el 9? Y el 9. El 9 va a tener un número, hemos dicho que el 8 teníamos… Vale, el 9 el año que viene va a tener el número unido con el resto de la humanidad, ¿vale? Es decir, va a ser un año eminentemente espiritual. Si el 9 ya es espiritual, el año que viene a las personas 9 ya es el máximo, ya es directamente el contacto con lo divino, con lo cósmico. Van a tener la oportunidad de expandir su conciencia. Hablamos de epifanías y luminaciones. Ya, total. El número 9, que se haya trabajado muy bien la espiritualidad, que esté dedicándose a la sanación, al mundo de la terapia y al acompañamiento, tiene la energía disponible para expandir su conciencia y comunicarse, canalizar, leer registros acásicos, iniciarse en la comunicación interestelar o multidimensional. Es ideal este año que viene para estas personas, porque se abre un portal importante en lo espiritual, como he dicho. Por eso la iglesia se va a resquebrajar también, entre comillas. La iglesia que conocemos, la gran industria que se ha montado en la religión, se va a resquebrajar porque se abre ahí un nuevo panorama que conecta con lo más elevado y las personas nuevas que ya están conectadas con eso, que ya canalizan, lo van a tener muy bien para llegar a conectar con planos sutiles. Las personas que quieran iniciarse los viajes astrales y todo esto tienen el año que viene ahí un gran aliado. Pues esto va a ser lo que nos va a deparar este año 2023, obviamente. He hecho un repaso aquí exhaustivo de toda la producción. Un repaso exhaustivo, genérico de lo que va a pasar con cada número, pero si queréis concretar un poquito más, ver cómo se va a desarrollar precisamente vuestro camino en este 2023, lo que siempre recomendamos en este programa, es una herramienta infalible, que es la carta genético-kármica que realiza y elabora todos los años Alberto Lozano. Bueno, ¿queréis más información? Pues podéis entrar en su página web, que es liberaciongenetica.es, también le podéis escribir, por ahí tenéis toda la información. Y de hecho, lo que vamos a hacer, mira, voy a entrar en la página web de Alberto, ahí está, liberaciongenetica.es, entro aquí y mira lo que tengo, destacado en portada. ¿Quieres pedir tu carta genético-kármica? Sí, la quiero. Sí, ahí se les abre un formulario, ponen sus datos y directamente les llega un correo electrónico diciendo cómo se hace el pago, cómo es la carta, sí. Tenéis el nombre y apellidos, ponéis vuestro nombre y voy a poner mi nombre también. Alejandro, para que veáis cómo se hace. Bueno, pues como Alejandro, Alex, pongo mi nombre de DNI. Alex García, Alarcón... Fíjate que hay escuelas de numerología que dicen, pon la partida de nacimiento y yo me dirijo por el nombre con el que te identificas. Me preguntan muchas personas, me llaman toda la vida Pili. Pili, Pili, porque el nombre es un sonido con el que nosotros nos programamos. Es como la campanilla de los perros de Pauloff, respondemos a un sonido. Si te dicen Pili, eres Pili. Aunque te ponga María del Pilar, tú ese nombre no lo reconoces, no resuena en ti. Y yo creo mucho en la resonancia interna ante los programas. Así de fácil les conseguimos esta carta genético-kármica. Ponemos todo y después decís, sí, quiero mi estudio. Ahí te llega un correo electrónico, ahí te pondrá ahora, ya has enviado el correo, abajo tiene que ponerlo. Gracias por tu mensaje, ha sido enviado. Sí, exacto. Mira qué fácil. Muchas gracias por tu solicitud. Tu pedido se ha realizado con éxito. Ahí tenéis toda la información. Liberación genética, punto de sitio. Por lo que sea, necesitáis también un contacto privado con Alberto. Ya puedes pinchar a Alberto si quieres. Entonces, Víctor, pinchar y no hemos sentido la palabra. Pinchar la cámara, me refiero. No me pinches, güey. Ahí tenéis también el teléfono de Alberto Lozano, por si queréis contactar con él de manera privada o particular, para hacer alguna sesión de liberación genética con él. El 666-60-4151. Nos recuerda que ahora es el momento de preparar el año 2023. No esperéis hacer los buenos propósitos a diciembre, que ya está todo el pescado vendido ya en diciembre. Todos los calendarios escolares empiezan ahora. Ahora es cuando hay que hacerlo. 666-60-4151, prefijo 34 delante. Si le llamáis, suscribís al WhatsApp desde fuera de España. Alberto, última pregunta. La economía. A ver, ¿qué hacemos con el dinero el año que viene? Ay, ¿qué pasa con el dinero? La economía. Estamos igual. ¿Qué pasa con nuestro dinero? Es lo que más miedo nos da, ¿no? ¿Va a haber otra epidemia? No. ¿Qué pasa con la economía? En el tocho. A ver, crisis, no. Bien. No paro de escuchar. Bien. Y los políticos, que viene una crisis, lo que tú quieres. O sea, yo decía el otro día en una clase, yo desde que tengo uso de razón, siempre vienen crisis, tío. Siempre vienen crisis. Cuidado, no gastes, que ahora viene una crisis, cuidado, incluso en los años de Bonanza, en los años 90 o en la década de los 2000, no gastes, no te vayas de viaje, no hagas esto porque viene una crisis. Si no gastas, venda la crisis. Y eso ha sido siempre la falacia que nos ha perseguido. ¿Viene una crisis? ¿Viene una crisis? No. Igual que decía que el péndulo nos marca, que ahora viene la derecha, el péndulo, la ley hermética del péndulo dice que ahora no toca crisis, tío, toca un momento de tranquilidad económica. Por mucho que quieran moverlo, ni astronómicamente, ni numerológicamente, ni energéticamente, se dan las condiciones para que haya una crisis económica. ¿Ok? Puede pasar a nivel nacional, que un país pueda tener, bueno, una banca rota o pueda tener… Esto sucede cada día, ¿no? Que bajan las bolsas aquí, mira, el Reino Unido que ha caído en picado la bolsa. Bueno, eso, los efectos del Brexit, son cosas normales, no es un crack global, por mucho que quieran. Lo van a intentar meter, ya digo, que forma parte de las fake news de este año que viene. Crisis, crisis, ahorra, no gastes, pero sube el Euribor, sube el precio de las comidas, lo fuerzan para eso. Pero fíjate tú que aún subiendo todo esto no está ocurriendo un catacrack, porque la energía no está disponible para eso, toca otra cosa, ¿vale? En eso, bien, el año que viene, que habrán meses más difíciles. Yo preveo, por ejemplo, el mes de mayo, el mes de mayo va a ser un mes importante, hay una energía buena para unas grandes revoluciones, ¿vale? Para unos grandes cambios humanitarios en todos los sentidos. Y ahí puede ser que la economía también tenga un cambio, pero no a peor. Que hay meses como junio y noviembre, que yo he testado, que son difíciles para la economía, ¿vale? Lo dije hace poco también, la guerra de Ucrania, ¿qué va a pasar con la guerra de Ucrania? Pues que se queda en tablas. Si es que esto ha sido una historia montada por las grandes potencias. Ahí está China, ahí está Estados Unidos y ves que va perdiendo intensidad en los medios de comunicación, cada vez llegan más noticias confusas de que si un lado ahora ya no es tan bueno como parecía, etcétera, etcétera. Al final acabará, como dije, que ni nos acordaremos de la guerra de Ucrania, ¿sabes? Y estas cosas el año que viene seguirán pasando, pero a nivel informativo, a nivel económico podemos estar medio tranquilos. Tranquilidad, esa es la palabra, tranquilidad económica. Así que todo el mundo a gastar. Hay que hacer mover la rueda del dinero, hay que hacerla rodar. Tú das y recibes, es que es así. Hay que hacer rodar, el dinero metálico cada vez está más difícil de ver, ahí hay un problema gordo y como va a ser el año que viene mucha información, los números también son información. Todo lo que hay en internet es informativo, los números ya no existen, el dinero ya no existe, solamente es lo que hay por ahí. Entonces ahí sí que pueden hacernos creer que todo se hunde, pero no es cierto, no va a ser así. Aquí en este programa ya lo sabéis, no somos aguereros. Te toca invertir el año que viene. Hay que invertir, no, te toca invertir, pues que me toca invertir siempre a mí, Alberto, no paramos de invertir. Eso es emprender, emprender es invertir. Exacto. Si no inviertes, no recibes. No, esto está clarísimo. Quien no arriesga, no recibe. Eso está clarísimo. El dinero estancado se corrompe como el agua. Es como el agua. Es exactamente igual. Claro. El dinero es como el agua. Me encanta esta reflexión que ha hecho Alberto. Alberto, gracias por estar en Descomunica y dar mucha luz siempre y mucha alegría, como siempre. Y gracias a todo el mundo.